Bienvenidos a mi canal Priscilas Cookies. En este vídeo vamos a hacer unas galletas en forma de dedos de bruja ideales para Halloween. La receta que vamos a utilizar es la de la masa de galletas que compartí en el vídeo anterior. Os dejo el enlace al vídeo en la cajita de información. Yo ya tengo la masa preparada, acabo de hacerla. La amaso un poco y la divido en dos partes iguales, ya que solo voy a utilizar la mitad de la masa. Con esta mitad vamos a formar un cuadrado para dividirlo mejor. Y ahora vamos a formar porciones de 15 gramos de masa. Para ello utilizaremos una báscula. Si no queréis pesar la masa, lo que podéis hacer es dividirla en 28 partes del mismo tamaño. Para hacer el dedo empezamos formando un cilindro. Uno de los extremos debe quedar más fino que el otro. Lo colocamos sobre la mesa. Presionamos ligeramente los laterales para formar los condillos. Y también el extremo más fino, donde colocaremos la almendra. A continuación marcamos los pliegues con una cucharilla o un palillo. Y por último, cogemos una almendra, la pasamos por mermelada y la pegamos en el extremo más fino. Así es como quedaría. La colocamos en la bandeja sobre un tapete de silicona microperforado o sobre papel de horno. Repetimos el mismo proceso hasta acabar con toda la masa. A mí me han salido 28 galletas de 15 gramos. Si queréis hacer más, podéis usar toda la masa. Si queréis ceñir la masa para hacer los dedos verdes o de otros colores, tendréis que utilizar colorante en pasta o en gel. Una vez tengamos todas las galletas formadas, las llevamos a la nevera y las dejamos enfriar durante 2 o 3 horas. Pasado el tiempo, precalentamos el horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador. Horneamos las galletas durante 12-15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Las sacamos del horno y dejamos enfriar unos minutos en la bandeja. Después las colocamos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Una vez que las galletas estén completamente frías, las guardamos en un recipiente hermético hasta el momento de servir. Para presentar las galletas, las colocamos en un plato o bandeja. En un bol pequeño ponemos mermelada de fresa para poder mojar las galletas. Si no os gusta la mermelada, podéis sustituirla por Nutella, dulce de leche o cualquier otra crema que os guste. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.